bueno muy bien en la semana anterior estuvimos trabajando la herramienta de autosuma y la herramienta de insertar función el día de hoy vamos a trabajar con algunas funciones matemáticas y trigonométricas voy a abrir el archivo funciones matemáticas y trigonométricas venga yo voy a hacer acá si de pronto ya lo tienen descargadito el archivo les voy a hacer un cambiecito le hice una actualización que me sucedió esta mañana entonces de una vez voy a aprovechar para hacer el cambio y lo que hacen es que apenas les confirme vuelven y actualizan y lo pueden y lo pueden volver a descargar listo si de pronto lo están descargando vuelven a acceder ahí actualizan la página y ahí sí ya lo pueden abrir ya lo pueden descargar es ella cuenta con la actualización reciente bueno dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas que tienen excel pues ya se van a dar cuenta que hay un gran número de funciones matemáticas y trigonométricas donde las encontramos las encontramos en la cinta fórmulas en la cinta fórmulas si ustedes se dan cuenta hay un grupo que se llama biblioteca de funciones ellas vienen por categoría que están las funciones financieras las lógicas las de texto las de fecha y hora etcétera etcétera acá en ese grupo encontramos las matemáticas y trigonométricas como les decía pues hay un gran número de funciones matemáticas y trigonométricas lo que pasa es que en nuestro caso pues todas no las vamos a ver no porque no sean importantes sino que de pronto no aplican para nuestro campo laboral por ejemplo seno con tangente con tangente bueno yo que sé son funciones pues que nosotros realmente no estamos utilizando es cuando estábamos en el colegio bueno si estuviéramos haciendo algo relacionado con con la estadística con la matemática con la trigonometría pero en este caso pues nada que ver con nosotros entonces vamos a empezar a ver a ver la función suma que yo sé pues que esa es de las funciones más más utilizadas obviamente por su gran utilidad uno generalmente cuando tiene una base de datos en excel uno termina siempre generando sumas vengan a necesito saber cuánto suma aquí necesito sumar esta columna necesito que realmente es esa una de las funciones que más utilizamos acá tenemos estos valores entre digamos que lo que queremos obtener la suma de esto pues yo sé que el método que ustedes generalmente utilizan que fue el que vimos hace ocho días es haciendo uso de auto suma entonces a dónde vamos a la cinta inicio y acá tenemos auto suma o desde la cinta función de fórmulas acá tenemos auto suma cuando nosotros presionamos la herramienta ustedes saben que lo vimos hace ocho días automáticamente me ejecuta la función suma automáticamente me selecciona el rango de datos y yo simplemente le doy un enter y ya tengo el resultado y ya lo que hacemos simplemente es arrastrar y listo entonces mire que por eso se vuelve tan útil y tan fácil de utilizar otra forma de poder hacer esto voy a volver a borrar qué podríamos hacer que lo escribamos manualmente y cómo es escribirlo que usted llame la función entonces usted le diga igual suma bueno pero antes de que hagamos este la otra con la herramienta que también trabajamos que yo les mostré si yo no quiero arrastrar simplemente selecciono los valores y las celdas donde quiero la auto suma auto suma y llave de una me traigo resultados entonces esos son pues formas y métodos de trabajo cuál es el mejor el que usted considere que es más eficiente más rápido más efectivo para usted o el que tiene fácil recordación porque a veces pueden haber métodos muy fáciles más más rápidos más eficiente en tiempo pero de pronto no lo recuerdo con con facilidad entonces yo utilizo el que el que mejor recuerda ahora antes los estaba diciendo la otra opción si no lo hago con la herramienta auto suma es escribiendo manualmente la función cuando yo voy a escribir una función en excel simplemente inicio con el signo igual y empiezo a escribir el nombre de la función en este caso la función se llama suma escribo la letra o dígito la letra s y automáticamente me aparece el asistente de función el asistente de función es una herramienta muy útil lo que pasa es que no la sabemos utilizar de forma correcta a veces nos dejamos llevar a veces pensamos que esto no es útil y es una herramienta bastantemente útil entonces miren que como dijiste la letra es él me está mostrando todas las funciones que tiene mi excel frente a esa primer letra digital si yo continúo se reduce se indexa el número de funciones y se minimiza obviamente es por ejemplo acá la tengo si yo sé que esa es la función pues yo puedo uno terminar de escribirla o dos con la flecha hacia abajo o hacia arriba puedo ir y buscar la función y con la tecla tabulador la tecla tabulador recuerden que la que está encima de los mayos antes de la q la que tiene dos flechitas una hacia la derecha y hacia la izquierda yo podría cargar la función ahí le di tabulador y me la cargó o la otra simplemente me voy con el mouse mire que él me da una vista previa de lo que hace esa función suma todos los números en un rango de celdas y simplemente le daría doble clip y ahí cargaría la función cuando la función se carga automáticamente el mismo asistente me muestra los argumentos que componen esa función esta es una función de n argumentos porque digo n porque mire que dice número 1 número 2 puntos suspensivos es cuando aparece así significa que yo puedo ir agregando agregando elementos cuál es el límite él me podría admitir hasta 255 números pero si yo lo hiciera de forma manual como así manual eumide entonces que yo le dijera súmeme este valor ojo en mi computador está configurado el separador de argumentos el separador de listas con punto y coma si ustedes observan ahí mire que hay un punto y coma para pasarme al número 2 para pasarme al número 2 en mi computador puede suceder que en el computador de su oficina de su casa usted no tenga punto y coma sino que tenga coma es porque así está configurado desde el panel de control de windows la configuración regional y de idioma y en especial o en específico el separador de lista entonces deben tener cuidado con esto como yo lo explico como está configurado mi computador entonces de pronto usted va y lo coloca ya en su computador igual y su computador no era punto y coma yo mire cómo me doy cuenta porque cuando usted cargue la función se va a cargar el asistente entonces usted ahí va a identificar cuál es el separador de lista que necesita en este caso punto y coma entonces yo podría decirle y mire que automáticamente se puso en negrilla el segundo criterio el segundo argumento de la función entonces yo podría decirle esto punto y coma el tercero y mire cómo se va ampliando pero si usted hace esto esto no está mal mire que si yo cierro el paréntesis no se les olvide cerrar los paréntesis de la función que abre cada función que se abre abre con un paréntesis ese paréntesis se debe cerrar al final entonces si yo le doy enter mire que me dio esto no está malo pero si usted hace esto eso es un proceso demasiadamente manual aquí fue sencillo porque eran tres valores pero si son 10, 15, 20, 100, 1500 imagínense ustedes haciendo uno a uno se volvería un proceso demasiadamente lento entonces ahí no están siendo ustedes funcionales y no están automatizando entonces en vez de yo colocar número a número yo puedo hacer la selección de un rango esa función me permite seleccionar un rango miren lo diferente que se ve un rango fue más rápido y me está diciendo que el rango empieza en D9 hasta los dos puntos significan hasta F9 y automáticamente pues me va a dar lo mismo entonces deben tener cuidado con eso deben tener cuidado cuando cuando podemos ingresar datos como rangos o cuando estamos obligados a seleccionar una un valor específico de celda hacer referencia a un valor específico segunda manera tercera con el asistente de función que lo vimos hace ocho días entonces me voy a F sub X o acá en fórmulas insertar función lo mismo se va a abrir este cuadrito yo les decía que este lo utiliza uno cuando de pronto se desconoce el nombre de la función porque eso es lógico uno no se aprende todos esos nombres de todas las funciones hay veces que una se vuelven de fácil recordación porque pues estamos trabajándolas constantemente entonces nos acordamos muy sencillo de la función a veces en las asesorías o a veces en el acercamiento que yo tengo con ustedes frente de pronto alguna dificultad a veces me preguntan algo y yo le digo ah utilice tal ay usted como sabe de harto tan bacano yo quisiera pero es que pues yo estoy trabajando con esto permanentemente entonces hay un hay una gran diferencia entre yo generalmente mantengo muy fresco el nombre de las funciones pero no de todas entonces este asistente de función lo que me va a permitir es ah yo necesito hacer una suma o sumar pero yo le doy en ir y mire que él me va a mostrar las funciones que cumplen con ese criterio con esa palabra de búsqueda entonces en este caso voy a utilizar la función suma mire que él me dice para qué sirve y si yo le doy a aceptar mire que se muestra exactamente lo mismo número uno número dos yo que podría desde acá desde el asistente hacer lo mismo número uno tan tan me voy para número dos tan me voy para número tres taqui pero es un proceso demasiadamente manual y mire porque usted va a decir venga y cómo sabe usted que suma permite hasta 250 números porque si yo me parara acá mire que se activo de ahí para abajo hasta 255 hasta 255 argumentos hay funciones que permiten hasta 67 hay funciones que permiten hasta 100 y piola después les doy el 100 y piola entonces miren pero imagínese ustedes sumando 250 números y haciéndolo así de uno a uno créanme que se van a demorar para una hora colocando las celdas no yo evito esto y como esta función me permite yo no hago esto sino que en el número uno de una vez le especifico el rango y listo y mire que él ya me dio la sumatoria lo que me va a dar aceptar y que hace ese asistente de función insertarle la función suma con el rango que usted quería sumar esa sería la forma de trabajo con respecto a una función hasta ahí hay alguna pregunta alguna duda alguna inquietud Eumir este ahí en la función hágame el favor y me repite en la en la la fórmula y en la función ya no estoy arriba que no aquí no me sale el cuadro para insertar desde el asistente de función yo me debo ubicar en la en la celda luego de que esté ubicado en la celda donde voy a insertar la función lo puedo hacer de dos formas o tres desde la barra de función f sub x en la cinta fórmulas insertar función o desde auto suma más funciones y se va a abrir el asistente de función ya en el asistente de función en este caso voy a a trabajar con la función suma yo quiero sumar un ejemplo le doy en ir entonces me va a cargar todas las funciones que están relacionadas con esta palabra de búsqueda selecciono la que necesito aceptar y acá ya defino los parámetros los valores que necesito sumar en este caso en el número uno lo que hice fue que seleccione todo este rango porque yo necesitaba que me sumara este rango para no hacerlo uno a uno porque no es un buen no sería nada no sería práctico trabajarlo así y ya simplemente le voy a aceptar y él ya lo que hace es que me inserta la función y ya simplemente yo lo que haría es arrastrar de aquí para abajo para obtener los demás resultados esa sería una forma pero ya se dieron cuenta una pregunta que tres inmaculada alguna pregunta adicional o que necesita es que ese ese fue el inicio el inicio yo lo tengo y con la con la forma por lo menos por lo menos en este se selecciona y si no lo escribes manual si ves que por eso yo enseño tres diferentes maneras de trabajar porque lo que vamos a hacer de ahora en a ahorita con las otras funciones que vamos a revisar es que usted ya mira cómo lo trabaja si escribe normalmente la función porque yo también la puedo escribir mire ahí la estoy escribiendo y yo escribo la función le doy doble click la cargo y vengo y selecciono el rango en este caso cierro el paréntesis enter y ahí la tengo esa sería una dos como estamos hablando de suma usted la puede insertar desde autosuma fórmulas autosuma fórmulas autosuma o inicio autosuma le doy un click ahí él automáticamente me inyecta o me inserta más bien la función con el rango de datos le doy enter y ya me dio y ya la tercera es que me ubico ahí y vuelvo al asistente a f sub x que está en la barra de fórmula o que está acá en fórmulas insertar yo le doy ahí escribo si me sé el nombre de la función pues la escribo si no me sé el nombre de la función entonces si no me sé el nombre de la función simplemente ahí escribo por ejemplo suma le doy en ir y pues ya busco la función ahí sí si yo no la conozco me tocaría leer de todas estas que él me presenta de pronto cuál es la que yo necesito pero como en este caso sé que suma simplemente le doy doble clic voy a aceptar y ahí hago el mismo proceso que venía haciendo esas serían las tres formas ustedes con cuál se casan con la que más fácil le parezca listo ya gracias bueno si no entonces al final que terminemos ya puntualizamos su caso y miramos a ver qué le puede estar pasando vamos a pasar a una segunda función que se llama producto pues realmente digamos que en el campo laboral pues digamos que no es una función muy utilizada pero sabemos que ya está dentro de la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas y que existe que hace producto multiplicarme es por ejemplo aquí queremos multiplicar estos tres valores entonces yo podría hacerlo manual podría decirle igual coja este multiplíquemelo por este y multiplíquemelo por este esto es algo muy manual le doy enter y ahí está y ya simplemente arrastraría hacia abajo pero en vez de hacerlo tan manual porque vuelvo y le repito aquí es muy sencillo porque voy a multiplicar solamente tres valores pero donde fuéramos a multiplicar 10 20 500 pues créanme que esto se volvería muy lento usted por 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 y seleccionando cada celda entonces para eso existe la función producto que miren que cuando empiezo a escribir él me empieza a mostrar todas las funciones por pr si yo continúo se va a se va limitando el número de funciones en este caso producto que hace producto multiplica todos los números especificados como argumentos le doy doble clic o tabulador mire que es muy parecida en los argumentos a suma número 1 número 2 puntos suspensivos pero para yo no hacerlo uno a uno selecciono el rango cierro el paréntesis y ahí estaría enter y listo y volvería a arrastrar y ya tenemos la función producto para eso sirve multiplicación pasemos a la siguiente función también una función que solamente es como por conocimiento pero realmente creo que en el campo que nosotros nos mantenemos o estamos trabajando actualmente creo que muy pocas veces la vamos a utilizar potencia entonces escoger un número base y elevarlo o multiplicarlo diríamos así matemáticamente por ese mismo número de veces que que me especifique la potencia entonces si yo le digo aquí igual yo lo podría hacer así me están diciendo que la base es el 3 y la potencia 5 eso que quiere decir 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ahí está esa sería una forma segunda manera igual cojo la celda que sería la base y utilizo lo que nosotros llamamos en el término paisa el gorrito el gorrito ese es potencia este gorrito significa que voy a elevar este número a un número que yo especifique ahí cuál en este caso este mire que eso me va a dar lo mismo yo mire cómo sacó el gorrito si su computador más bien si su teclado está bien configurado en algunos teclados aparece enseguida de la p y en otros teclados dependiendo la distribución aparece enseguida de la n eso depende de la distribución de teclado que usted tenga por ejemplo en el caso mío yo lo tengo enseguida de la p y aparece arribita pues enseguida de la p pero en esa tecla enseguida de la p él aparece el gorrito encima eso que quiere decir que debo presionar shift y esa tecla en el caso de los que están enseguida de la n aparece como tercer tecla entonces me toca presionar al gr el que está después de la barra espaciadora y esa teclita que está enseguida de la n ya le doy ahí y mire que me saca la potencia pero como hay una función que se llama potencia entonces yo la puedo llamar igual potencia miren la i yo mire es que yo escribo y no me aparece ese asistente que usted me dice pues estás escribiendo mala función no yo la estoy escribiendo bien y no aparece no créame que si no le aparece el asistente de función le estás escribiendo mala función mire que así yo continúe escribiendo mire que el asistente se ocultó no se está mostrando porque es que no hay una función que se llame así potencia doble t entonces estoy escribiendo la mal mire que hay corregir y automáticamente se cargó lo que hay relacional solamente hay dos pero si yo continúo solamente está esa función potencia si yo la cargo mire lo que pide la función pide dos argumentos el número y la potencia el número pues sería en este caso la base punto y coma ya se me puso en negrilla potencia la potencia este cierro el paréntesis y me daría exactamente lo mismo si lo hago si lo hago desde el asistente de función nuevamente f sub x se carga el cuadrito y yo le digo ahí necesito hacer una potencia le digo en ir pues me va a cargar las funciones relacionadas potencia le doy doble clic o aceptar miren lo que me pide mire que esta ya no aparece como suma que aparecían todos esos argumentos número entonces ojo si ustedes están utilizando el asistente de función deben ubicarse en el cuadrito entonces el número es este si ubican en el cuadrito la potencia es este entonces mire que ustedes lo pueden dar de forma manual y acá ya le está dando el resultado aceptar y es lo que hace es que le escribe la función a través de los argumentos que usted especificó esta es una función de dos argumentos ahorita vamos a ver una función que tiene tres argumentos y vamos a ver funciones que tienen hasta cuatro cinco siete argumentos esta es una función que los dos argumentos que aparecen acá son obligatorios que pasa si yo solamente escribiera el número y le doy enter pues que le va a salir este este esta advertencia miren ha indicado muy pocos argumentos para esta función a veces nos asustamos no es que mi excel está malo mira lo que me salió no malo no usted está utilizando una función y no le estableció los argumentos obligatorios entonces él le advierte y le dice yo no le voy a a dar ningún resultado porque usted utiliza una función que necesita en argumentos y usted está utilizando menos además son obligatorios mire que se queda ahí esperando a que usted le defina la potencia aquí tengo que darle en este caso punto y coma y colocarle la potencia mire que cada vez que yo utilizo el separador automáticamente se pone en negrilla el siguiente argumento de la función si yo le defino de forma correcta me va a dar y acá simplemente arrastraría vamos a pasar a la función sumar puntos y y pero antes de eso qué preguntas qué dudas qué inquietudes tienen bien pueda soy buenas tardes tranquilo no hay problema señor unir sí claro dígame eso de arrastrar no lo vi yo porque estaba entretenida haciendo lo de las potencias no arrastrar es que cuando yo tengo un resultado yo ya tengo por ejemplo ya utilicé la fórmula la función vengo y me paro en el cuadro de relleno en ese cuadrito de la parte inferior derecha de la celda dejo presionado y arrastro la fórmula porque necesito la fórmula la misma fórmula copiada a los a los otros valores lo que hago es que yo no me voy a poder hacer potencia 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 no que tal entonces si usted lo hace así entonces yo que le recomiendo coja un cuaderno y siga trabajando en un cuaderno y compres una caja de lápices y de lapiceros porque pues se va a demorar mucho haciendo ese proceso y siga trabajando de esa manera si yo estoy trabajando en excel en una herramienta digital yo tengo que empezar a ser eficiente con la herramienta que la herramienta me va a brindar ciertas utilidades ciertas opciones que me van a beneficiar para que yo no tenga que repetir un proceso en este caso vuelvo y le repito si yo tengo esta fórmula y yo necesito copiarla arrastrarla para los otros valores simplemente me paro en el control de relleno arrastro y ya tengo los resultados de cada uno que fue lo mismo que hicimos acá en suma yo hago el primero digamos que sumo estos y yo ya no me pongo aquí igual otra vez suma y otra vez a seleccionar que tal y luego aquí igual su no que tal no ya hice uno y ese me va a servir para hacer lo mismo para acá control de relleno arrastro hacia abajo y ya tengo los resultados entonces me estoy ahorrando n tiempo en ese tipo de situaciones ya le quedó más claro a maría mira a mí no me da aquí la 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 lo que es la potencia le doy este igual selecciono selecciono aquí el resultado le doy igual potencia y selecciono número y potencia y no me da le doy entre y no me da bueno bueno ojo pues según como yo lo entiendo yo me paré aquí en de 3 que es donde voy a a tener el resultado yo le dije igual y escribir potencia a usted le apareció ahí el asistente sí así eso te descargo la función potencia le doy doble clic doble clic entonces ella carga con su paréntesis normalito el número entonces vengo y le doy clic a esta primer celda ajá yo no sé cómo te está te está apareciendo el separador punto y coma o coma cuál de los dos punto y coma listo entonces le das punto y coma igual que el mío y ya son negrilla potencia le seleccionas la otra celda que es en este caso el valor al que voy a multiplicar mi base ajá cierro el paréntesis porque si abro paréntesis lo debo cerrar y le doy enter y que tiene que dar ajá así sí lo que pasa es que yo este arrastraba los dos seleccionaba los dos juntos claro tú estabas haciendo un rango y esta función este rango tú estabas haciendo esto estabas haciendo un rango y estabas y no te va a dar primero porque una potencia no se saca de un rango de datos se saca de dos números independientes de un número base de un y un y un valor de potencia entonces a mí no me sirve aquí en esta función un rango esa que nos sirvió en suma en producto ahí no salen dos puntos no punto y coma sino dos puntos exacto y además estaría seleccionando y aquí yo me doy cuenta que yo necesito un dato en este caso sería este punto y coma por eso el asistente tan importante entonces que el asistente lo dejamos a un lado pero créanme para los que van a continuar con excel intermedio que hay funciones que para mí es vital el asistente o sea yo siempre a pesar de que yo ya muchas de las funciones les conozco cuáles son los argumentos yo siempre me fijo en el asistente porque es como la guía mía entonces el asistente es muy útil porque le brinda a usted la identificación del argumento que está en ese momento ubicándole a la función desde aquí yo le digo a ahora sí ya completé los dos entes y ya le tiene que dar sí ya así sí si yo veía que acá era punto y coma y ella me daba los dos puntos veía la diferencia seleccionado el rango y ahí no te estaba pidiendo un rango te estaba pidiendo un número y una potencia ok ahora vamos a ver la función sumar puntos y mucho cuidado no se me pueden confundir con la función suma la función suma así se llama suma y la función sumar punto si se llama así sumar punto si ella no se llama ni suma punto si ni sumar si no sumar punto si ese es el nombre que recibe en excel es un nombre que ya viene predefinido no lo puedo cambiar para que me sirve la su la función sumar punto si vamos a mirar el ejemplo de acá entonces nos están colocando unas fechas unas frutas unas cantidades y mire lo que me están pidiendo necesitan saber el total de peras vendidas el total de manzanas vendidas las ventas que se realizó el 3 de enero del 2021 y que cuántas unidades hay en total mayores o iguales a 70 que este es el último que hacemos para que sea más claro entonces miren que esta función sumar punto si es muy específica mire que aquí no me están diciendo venga sumeme cuántas frutas vendí no sumeme cuántas peras fueron vendidas cuántas manzanas cuántas en tal día entonces como necesito saber el total de ventas el total de unidades y tengo un criterio específico entonces ahí ya sé que no me sirve suma por qué porque si yo lo hiciera con suma hagámoslo acá con suma suma que le va a hacer le va a sumar todas las cantidades y claro y yo puedo decir yo vendí 743 frutas pero estoy hablando en general y a mí no me están pidiendo en general me están pidiendo específico dígame de esas 743 cuántas peras fueron cuántas manzanas fueron cuántas de este día aquí por ejemplo yo ya podría pensar que aquí es indiferente si es pera o manzana me están diciendo cuántas vendí el 3 de enero del 2021 y eso es normal eso eso esta es una función que es muy útil que de pronto usted no la utilice porque no la necesita perfecto puede suceder pero esta es una función muy útil porque yo puedo hacer sumas específicas sumas puntuales o sea que es cuando tengo un criterio o un argumento para la función entonces vamos a mirarla vamos a construirla de forma manual entonces me voy a ubicar acá y aquí necesito saber cuántas peras se vendieron entonces igual llamo la función sumar.zip y mire lo que dice suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición ya no era como suma en un rango de datos aquellos que tengan valores numéricos ya me está diciendo yo le voy a sumar pero si cumplen con una condición específica con una condición con un criterio determinado entonces la voy a cargar la función sumar.si pide tres argumentos rango criterio y rango suma si ustedes observan rango suma está entre corchetes que significa cuando encontramos una función en excel que sus argumentos están colo están puestos más bien entre corchetes significa que son argumentos opcionales opcionales eso que significa que en algunos casos los puede utilizar y en otros no por eso se dice que son opcionales esta función como mínimo tiene dos criterios obligatorios rango y criterio mire que no están entre corchetes entonces como mínimo yo le tengo que definir a la función dos argumentos rango y criterio este ahorita se van a dar cuenta donde lo vamos a tener obligatoriamente que utilizar y en que caso no ahora voy a reducir un poquitico acá la pantalla para que entendamos el ejercicio qué es el rango recuerden que un rango es esto un rango es esto un rango es esto un rango puede ser esto un rango puede ser esto un rango es la selección como mínimo de dos celdas o más celdas entonces si yo veo en la función que me está pidiendo un rango pues tengo que entregarle un rango no puedo entregarle ni un argumento ni una celdita no más tengo que entregarle un rango ahora qué es el rango en esta función el rango son ese grupo de celdas porque recuerden que como mínimo van a haber dos donde está el elemento puntual el elemento contundente por el cual la función me va a ser la suma en este caso qué es lo contundente para hacer esa suma los días las frutas obviamente las cantidades porque de ahí van a salir la suma pero de estos dos qué es lo contundente lo que yo necesito específicamente ahí los días o las frutas les hago su pregunta las frutas las frutas correcto muy bien maría del pilar a partir correcto ángel así la el rango que yo necesito aquí son las frutas porque a partir de ese rango es que él va a identificar cuáles son las peras y ahí es donde él me va a hacer la suma de acuerdo a qué entonces mire que ya le especifique un rango que sigue el criterio mire que como me pidió rango le di un rango esto es un rango esto está correcto pero yo a veces me dicen a ustedes eumir mira que no me quiere dar sumar puntos y y yo le digo muésteme la función entonces me la me la abren y me le toman foto a esto y yo le digo venga porque en rango usted solamente de una celda a porque es que son las peras no ese es el criterio a usted la función inicialmente le está pidiendo un rango pero se le tiene que entregar un rango no olviden eso porque las funciones la gran mayoría están compuestas de ese de esos argumentos ahora sí punto y coma cuál es el criterio cuál es el criterio el criterio exacto el criterio es ese elemento por el cual él me tiene que hacer la suma en este caso me pidieron las peras y como las peras es un argumento de texto lo debo colocar entre comillas dobles y escribir peras y cierro comillas dobles vaya a este rango y búsqueme todo lo que diga peras entonces él se va a ir muy juiciosa y va a buscar todo lo que diga peras ahora usted lo escribió en mayúscula y eso no está en mayúscula es indiferente ustedes tienen que aprender también a diferenciar aquellas funciones que le van a exigir tal cual como está escrito en la base de datos y otras que no son susceptibles de mayúsculas y minúsculas esta función en este caso no es susceptible de mayúsculas y minúsculas qué significa eso en paisa que es indiferente si usted escribe en mayúscula o en minúscula él lo va a identificar de igual manera cuando veamos funciones susceptibles yo les voy a decir esta función es susceptible tiene que escribirlo tal cual como está en la base de datos listo ya tengo los dos argumentos tengo el rango y tengo el criterio como yo les dije que este último es opcional si yo cerrar a la función acá no me va a sacar un error de ese de que hay pocos argumentos mire que va a funcionar pero no me va a dar nada ay no me dio pues claro si usted hace un análisis por lógica usted dice bueno yo le di esto y le di esto mire el pobre excel usted como lo enredo con sumar puntos y váyase para este rango él se vino para acá súmeme lo de las peras mire lo difícil que es para él esto peras más peras más peras más peras más peras porque usted no le entregó más argumentos que le va a dar nada porque usted sabe que una pera como texto como cadena no se puede sumar entonces en este caso me veo obligado a utilizar el tercer argumento que es el rango suma es punto y coma que es el rango suma el rango donde están los valores que van a ser que sumados entonces en este caso las cantidades ese es mi rango suma ahí en este caso y en este ejemplo me tocó entregarle los tres argumentos a la función para que me trabaje voy a cerrar el paréntesis le voy a dar enter y me dijo que las ventas enteras fueron de 401 miremos a ver si es verdad 88 más 95 más 83 más 52 más 83 eso da 401 esto es correcto ahí tenemos la función sumar puntos y vamos a hacer la de manzanas muy parecida a la de peras lo único que va a cambiar es que el argumento el criterio ya no va a ser peras sino que va a ser manzanas entonces me vengo para acá sumar puntos y rango a pues las frutas criterio a manzanas y venir entre entre comillas recuerden que esa función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas ustedes podrían hasta jugar y darle por ejemplo esta en mayúscula esta en en mayúscula esta m y eso me va a dar pero pues uno no lo va a hacer así simplemente es para demostrarles que para la función es indiferente si están mayúsculas y están minúsculas si yo la dejar ahí va a suceder lo mismo no me va a dar porque él con esto rango no es autosuficiente para resolver lo que necesito él necesita de este otro argumento de este otro rango entonces ahí me veo obligado a utilizar el rango suma ahora error grandísimo como ustedes ven eso que está entre corchetes vienen y colocan los corchetes no, no lo pueden hacer porque le va a generar error lo voy a hacer así, mire que de una le genera error no pueden utilizar corchetes nada, lo que pasa es que los colocan entre corchetes para decir vea este argumento de función es opcional usted verá si lo utiliza o no en este caso nos vimos obligados a utilizarlo vengo y selecciono el rango cierro enter y solucioné y mire que los dos me dan los 743 que era el total que me daba con la función suma dudas preguntas inquietudes el corchete ya se ah María del Pilar ya como que le contesté ¿no? ah bueno Alonso ya le minimicé perfecto el corchete simplemente lo que representa para nosotros es que es un argumento opcional pero no lo deben colocar miremos por ejemplo esta función una función de financiera valor actual miren esta función lo lo extensa que es pide tasa número de periodos pago y mire que los dos últimos argumentos están entre corchetes eso que significa que obligatoriamente para que esa función le trabaje usted tiene que darle la tasa el número de periodos y el pago ya usted define si necesita entregarle estos dos pero si no los entrega la función le puede trabajar normal si no estuvieran en el corchete usted tiene que obligar de o sea utilizarlos de forma obligatoria es el corchete es para eso ahora miremoslo desde el asistente mire cómo se ve en el asistente cómo me doy cuenta en el asistente cuáles son obligatorios ahí está fácil cómo se dan cuenta ustedes cuáles son obligatorios y cuáles no quién me dice por ejemplo si usted no le era escrito sino que era llamado el asistente ahí por ejemplo cómo me daría cuenta la negrilla muy bien por la negrilla me muestra estos tres primeros en negrilla significa que son obligatorios estos dos yo veré si los utilizo o no miren lo mismo en sumar puntos y igualito vea rango en negrilla criterio en negrilla y el rango suma no está en negrilla ahí me vi obligado a utilizarlo porque ya sé que con esos dos primeros no me daba me vi obligado a utilizar preguntas dudas inquietudes muy bien maya el primar juan carlos que viene no me dio a mí no me dio no te dio donde en ninguna una ahorita lo miramos ahorita ya lo miramos que te salió algún error no te dio nada me pidió la rayita y que nada no me salió nada por lo menos sumar puntos y y seleccione el el rango en el rango seleccionaste donde estaban las frutas donde estaban las frutas de peras hasta manzanas así entonces ahí me salió 4 c c4 c13 c13 entonces le di punto y coma entre comillas dobles tuviste que haber escrito peras porque si escribiste peras no te va a dar porque en la base de datos no está peras sino peras si yo por ejemplo le di quitar aquí la S no me va a dar mire ay no me dio no y yo todo no mijo es que tiene que fijarse en la base de datos si acá está escrito peras en la base de datos yo tengo que escribirlo peras ah es que a mí me gusta mucho el inglés entonces yo le escribí pie o sea no le va a dar porque en la base de datos no está en inglés está en español si ves entonces de pronto pudo haber sido eso fue eso o que ajá porque le dije no le quito la S entonces no al contrario hay esperas en la base de datos están escritas como peras si pero bueno punto y coma bueno después de peras punto y coma no después de peras cierra las comillas dobles sí sí punto y coma y vas y seleccionas el rango desde D4 hasta D13 que son las cantidades lo que él va a ir a sumar ahora él sí ya sabe él se viene para acá peras hacia el frente 88 va acumulando más sanas no peras más 95 eso es porque le dan los rangos que no son entonces ahí es donde hay que tener cuidado esto es de cuidado fácil y yo sé que al inicio de pronto puede ser un poco complejo de pronto exacto y de pronto se van a sentir frustrados frustradas como tan horrible no es de cuidado es de lectura hay veces que es más de lógica que de otra cosa no necesitan ser un mister ni por favor no por favor no pelee bueno ahí le decimos inmaculada el teléfono lo tengo ocupado bueno ahora vamos a hacer la suma de lo que se vendió el 3 de enero del 2021 entonces mira que aquí ya no me están diciendo si fue peras o manzanas ya es indiferente dígame que se vendió el 3 de mayo entonces yo me vengo para acá igual sumar punto sí rango quién va a ser el rango ahora en este caso las frutas las cantidades o el día por ahora me escribieron miremon a ver uy yo creo que alguien me había levantado la mano el día muy bien juan carlos muy bien el rango son los días acá es donde él tiene que venir a buscar aquí me quedo malo aquí no es enero sino mayo acá hay que hacer un cambiecito en esto ojo para que tengan presente ahorita actualizo la base de datos acá debe ser las ventas del día porque de enero no se vendió nada entonces me mostraría cero acá debe ser ventas del 3 de mayo del 2021 entonces nuevamente sumar punto sí rango entonces las fechas es aquí donde él va a venir a buscar el 3 de mayo rango perdón criterio sentí que me escribieron otra vez alguien levantó la manito no 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 perfecto entonces me pide el criterio me está diciendo que las ventas ojo corrijan ahí porque yo lo dejé como el primero de enero del primer el 3 de enero y es el 3 de mayo porque si no me daría cero no hay nada de ventas de enero entonces ojo cuando estén trabajando fechas en excel se debe de dar día pueden estar sin el cerito guión o slash mes guión o slash y el año ese es el formato cuando yo voy a evaluar fechas en excel pueden dejarlo 0 3 0 5 21 con slash o con guión así se trabaja el formato de fecha en excel no hay otro no se pongan a inventar día mes año separado con guión o separado con slash le estoy diciendo vaya hacia este rango busque estas fechas y acá ya nos vemos obligados a que me sume estas cantidades vamos a ver cuánto se vendió ese día se vendieron 144 frutas de que hay si no sabría tendría que sacarlo por acá pero ya me tocaría sacarlo con un sumar puntos y punto conjunto que es el que vamos a ver dentro de ocho días miremos a ver si es verdad el 3 de mayo se vendieron peras y manzanas cuántas 144 correcto cambiemos una fecha por acá coloquemos esta el 3 de mayo del 21 a este 144 se le deben sumar 83 más miremos a ver si es verdad correcto ahí está cuando estén trabajando formatos de fecha en excel el formato es día guión mes guión año o días las meses las año no hay otro formato válido ese es el formato correcto alguna pregunta alguna duda está ahí y para finalizar no me da señora no me da no me da a mí inmaculada entonces ya sabes se tiene que fijar primero en el criterio que sea el de los días luego que estés dándole es bien mira en mi pantalla que te estoy compartiendo que le estés dando bien el formato de fecha si no le estás dando bien el formato de fecha no te va a dar si yo por ejemplo aquí coloco ve sumame el 3 de fecha 88.300 y pico bueno no recuerda que yo cambié por acá yo adicioné aquí aquí cambié una fecha acá creo que era 5 y yo la cambié para que eso debe dar ciento eso debe dar 144 creo que inicialmente si de pronto si te di otro valor es porque yo le coloque otra fecha para que se dieran cuenta que él de igual forma me lo va a sumar si entra dentro de ese rango y ahora el último ejercicio mire lo que me dicen ojo cuántas unidades o cuántas unidades se vendieron o hay en total pero solamente las que fueron mayores o iguales a 70 súmeme yo creo que aquí planteé mal la pregunta cuántas unidades hay en total mayores o iguales a 70 yo creo que escribí mal el enunciado aquí lo que me están solicitando es de todas estas unidades que hay acá solamente súmeme aquellas que sean iguales o superiores a 70 entonces si yo vengo y analizo mire que solamente debería sumarme estas de acá yo mire porque esas de ahí porque son las que son superiores o iguales a 70 no me puede sumar ni la de 66 ni la de 58 no solamente las que sean superiores a ese valor ah bueno entonces miremos a ver cómo se hace ese sumar puntos y rango cuál sería el rango aquí el día de las frutas o las cantidades las cantidades las cantidades correcto muy bien entonces vamos bien inmaculada debe estar dándole no le debe estar dando por alguna boadita por ahí muy bien las cantidades ahora cuál sería el criterio entonces ahí se lo dice el enunciado que sean mayores o iguales a 70 se tienen que aprender otra vez lo que vieron para en cuarto quinto de primaria que son los operadores de comparación mayor que menor que mayor o igual que y menor o igual que diferente de mayor o igual a 70 ojo voy a finalizar esta función acá mire que no utilice el tercer argumento porque aquí no es obligatorio porque en el rango están los valores que se van a hacer se van a sumar miremos a ver de una medio entonces aquí en este ejercicio no es obligatorio utilizar el tercero porque el tercero sería lo mismo para qué voy a utilizar el mismo rango si ya lo tengo al inicio miren miren que por lógica yo digo que va a utilizarlo si en el primer rango ya están los datos que se van a sumar ahí sí es opcional y me va a funcionar de forma correcta ahí está dudas preguntas inquietudes muy bien le faltó el igual eso depende del enunciado claro cierto aquí fue porque me dijeron que eran mayores o iguales a 70 pero si me hubieran dicho mayores a 70 simplemente le quito el igual y lo dejo así mayores a 70 y listo pero es una pregunta uy que pena ángel apague el micrófono bien pueda vuelve a la activen y me pregunte no pero le voy a preguntar que no en todos los casos se requiere la la comilla en la forma la comilla la comilla doble se requiere cuando hay cadenas de texto cuando hay valores de comparación pero si fuera un número normal por ejemplo me hubiera dicho solamente las que sean de ese valor un ejemplo 70 no necesito colocarlo entre comillas cuando es el número normal solito no necesito colocarlo en comillas pero si es una cadena de texto si hay un valor de comparación debo colocarlo siempre entre comillas dobles ok gracias ok gracias listo alguna pregunta adicional listo eso sería todo por el día de hoy la próxima semana seguimos viendo una función muy interesante que es sumar puntos y punto conjunto y empezamos a ver todo lo que tiene que ver con funciones estadísticas no se les olvide por favor marcar asistencia asistencia importantísimo listo con mucho gusto maría del pilar y para todos ustedes gracias por la asistencia el día de hoy voy a tener una grabación profe